Estamos con Carolina, ella es de San Salvador, la mamá de Ignacio. Ignacio fue el primer nacimiento del 2020 en Concordia. Esto se dio pasada a las 2 de la madrugada acá en el sanatorio de Garán, ¿no? ¿Qué tal? Sí, a las 2 y cuarto, para ser exacto. Contámonos la historia. ¿La fecha era para febrero? Era para el 20 de febrero y bueno, después del brindis, como a las 12 ya me empecé a sentir mal. Y bueno, vinimos para la clínica y ya para las 2 y cuarto se tuvo que hacer la cesárea de urgencia, digamos, porque al ser prematuro, y nació a las 2 y cuarto. ¿Estaba previsto que naciera allá o ya tenías todo arreglado para que naciera en Concordia? En realidad sí, iba a nacer en Concordia, pero por parto natural. Pero como que se adelantó, tuvimos que venir. Nosotros somos de San Salvador, vinimos rapidísimo. Ignacio pesó 1,6 kg. 1,6 kg, sí. Chiquito, pero está bien, está en neo. Es un embarazo, o sea, un parto de 33 semanas, un bebé. O sea que va a quedar por lo menos 2 semanas más en neo. Lo vamos viendo de a poquito, en el día lo que nos van dejando los médicos. ¿Ha evolucionado bien? Sí, por suerte. ¿Qué te dijo el médico? Tiene que seguir evolucionando y bueno, de a poquito le van a ir sacando los medicamentos y todas esas cosas. Y ir comiendo también, que todavía no está comiendo. Bueno, ayer cuando volvamos con vos para el diario, ¿todavía no lo habías visto? No, ayer lo vi un ratito nada más y ahora lo estoy por ir a ver la segunda vez recién. ¿Y qué impresión te quedó cuando lo conocí? Eh, te da un poquito de impresión porque es chiquitito, pero sí, hermoso. Hay varios bebés también en neo y así que están todas las mamás ahí juntas. Bueno, ¿es tu segundo hijo? Es mi segundo, sí, el primero. Barón, sí. Segundo barón. Bueno, ¿el mayor qué edad tiene? 10. 10 años. Él es del primero de febrero. Primero de enero y primero de febrero. Pero, ¿y qué piensa, qué dice el mayor, está desesperado por conocerlo, está celoso? Sí, pobrecito, la verdad que él está con los abuelos en San Salvador y casi ni nos vimos, nos vimos ayer un ratito y sí, obviamente todos ansiosos por conocerlo. Bueno. Más que por foto. Más que por foto. Bueno, ¿sabías que fue el primer nacimiento? Sí, me dijeron a las dos y cuarto. Estás muy feliz, tu esposo también. Sí, él está también, estamos todos muy contentos y bueno, esperando que evolucione todo bien. Bueno, ojalá que te vaya muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.